¡Suscríbete al canal! 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 Un rato vale estar como cosa de 15 o 20 minutos Bajando los puntos Así que bueno Vale En fin, vamos a dejar que corra el tiempo Otro robo Un regate Yo creo que por eso ya solamente merece la pena Intentar hacer esta jugada Aunque con lo lento que vamos No nos da tiempo ni de broma, tío Ni de broma Vamos Bueno, a lo mejor sí, eh A lo mejor si la robamos y vamos corriendo a tirar Vamos, bandares La roba Qué buena Qué buena Vamos Da dado tiempo O sea, increíble O sea, el árbitro ha sido bueno Porque me da tiempo Para tirar Pero en realidad Yo tendría que haber pitado Pero lo siento Es gol, ¿vale? Es gol 3-0 O sea, jugada magnífica Y 3-0 la primera parte Lo cual demuestra que sí Que se puede hacer perfectamente Y de hecho se puede hacer contra equipos De más nivel Como tipo 40 Tipo 50 incluso Que eso ya será un desafío bastante serio Pero bueno Vale O sea Aquellos que me dejéis un desafío en este vídeo ¿Vale? No lo voy a hacer, ¿vale? En un tiempo A lo mejor luego en un tiempo O sea, si queréis dejarlo podéis, ¿vale? Pero no os aseguro que lo vaya a hacer ¿Vale? Pero a lo mejor hay gente que ahora me deja aquí un Un desafío y tal Y tampoco es plan Porque no lo voy a hacer O sea, tengo como una lista de 3 Entonces lo usaré Y ya está Vale, ya hemos recuperado PS y PT Que es lo que os decía Pero para no hacer trampas Por así decirlo No voy a invocar No voy a invocar Espíritu Guerrero Ni nada por el estilo Que ahora podría hacerlo Pero... Pero bueno Vamos Vamos Acogido Vale Y ahora tiramos O sea, ahora ya está hecho Este partido ya Ahora mismo ya hemos ganado prácticamente Pero bueno Es lo que hay Ya... O sea, no puedo hacer yo nada Contra esto De que se queden sin PT Así que bueno Voy a hacer el siguiente desafío Para deciroslo, ¿vale? A ver aquí Y el siguiente equipo Equipo de defensas Tengo apuntado Equipo de defensas Contra nivel 80 Contra un equipo de nivel 80 Menos bromas, ¿eh? Porque un equipo de defensas Madre mía Vale Vamos a tenerlo bastante difícil O sea... Vale, vamos O sea, ahora mismo estamos sudando Es decir, los jugadores están sudando Pero así pueden correr a un buen ritmo Que nos permite además Tener mejores estadísticas Para los cruces Y esto nos ayuda bastante, la verdad Aunque llegará un momento en que se cansen ¿Vale? Pero... Pero bueno Ahí está Tiramos de nuevo Ahora ya está hecho Porque es un equipo de nivel 30 Y al fin y al cabo Madre bestial No hay nada que hacer O sea, es imparable Para ella, por lo menos O sea, imparable no es Porque es No es ni 400 de PR Pero... Pero 5-0 Ya está el rango ese, ¿vale? Os recuerdo que los que hemos conseguido meten En la primera parte Que era lo que realmente importaba Del partido Del partido Era... Era eso Era el tercero Lo que hemos metido Así que bastante bien Vale Y luego tiene apuntado Creo que era... No sé que tiene apuntado La verdad Tiene otro desafío Que no sé cuál es Ahora lo miro Para que ya sepáis cuáles son ¿Vale? Ya los intentaré traer Cuanto antes Vamos a tirar Vale Tiramos A ver A ver A ver A mirar Equipo de suplentes Eso si no recuerdo mal Era... Que coja típicos jugadores del anime Que son suplentes Y... Y ya está O sea, más que un desafío Es un equipo temático Pero bueno Como me lo pidieron Pues lo va a traer ¿Vale? Así que... Así que nada Pero realmente Este desafío no es muy difícil Pero el que... El de los defensas Contra el nivel 80 Me da miedo, tío Bueno, en fin Vamos a ver Ahí estamos Vamos Vamos, Glacia Se ha cansado Glacia No me lo puedo creer ¿Veis lo que os decía? Que además Se complica bastante Bueno, realmente ¡Ojo! Ojo, ojo, ojo Vamos ahí, Víctor Víctor lo quita Este jugador me lo dio Gamma En el torneo de Valencia Y lo estoy usando, eh Es mi titular Indiscutible Es mi titular entero de fuego Indiscutible O sea, le set Porque le está haciendo Un set bastante bueno Así que nada O sea, de momento Solo os puedo decir Que tiene un tono de fuego Dirección triple Al máximo O sea, con ultimate Que me saca 3300 Lo cual está muy bien Y no sé Está guay Ahí está Vale, 7-0 Minuto 18, vale Bueno O sea Vamos a intentar Marcar más A ver si hacemos Un rango X Yo creo que sí podemos Vamos a hacer un gran plan Por las risas Ahora, bueno Está bien, me han regalado Vamos a hacer un gran plan Por las risas O sea, podría usar Supertécnicas con algunos jugadores Pero no lo voy a hacer Obviamente Porque entonces Pierde la gracia La gracia es como ir cansados ¿Vale? Entonces no tiene gracia Hacer supertécnicas Así que venga Vamos con el gran plan Y ahí está O sea, realmente tenía ganas De volver a traer vídeos O sea, porque Porque sí Porque es algo que me gusta Y como no podía traer Porque estaba un poquito De la garganta De la voz Digamos que me irritó bastante Será increíble Pero bueno Ahí estamos No me hagas un porra O sea, el último pase Y hace un porra ¿Sabes? Como que no queda la cosa ¿Sabes? Y lo pierde el gran plan Que tanto habíamos hecho Con esfuerzo y dedicación Vamos a tirar anda Vamos a tirar Porque esto no me gusta Vamos a ver Ahí está Tercerion Que no lleva Miximax Ya a ver cuál le pongo Y ahí está Lo va a parar No, no lo ha parado por 20 O sea, increíble La verdad es que es un equipo Bastante malillo este El que Contra el que estoy jugando Y eso se ve que En fin No es que sea muy difícil Pero bueno Al menos es curioso ¿Vale? Eso es curioso de verlo Lo de jugar contra Era un equipo sin PT Ni PS Pero bueno Ahí lo tenéis Así que nada Vamos a quitársela Y a ver si marcamos 9-0 Y bueno Los partidos del torneo Ya los tendréis dentro de poco No sé cuándo exactamente ¿Vale? Porque aún no tenemos fechas Porras, ¿vale? Otro porras Sácanos a Víctor Vale Que os digo Que os decía Sí, que Que los partidos del torneo No sé cuándo los tendréis ¿Vale? Porque aún no hemos empezado el torneo Bueno, lo hemos empezado En plan Lo hemos anunciado Pero ¿Ya estás cansado tú también? A ver Gandares Buenísima Pues eso Que no sabemos cuándo va a empezar el torneo en sí Pero falta poco ¿Vale? Yo ya tengo mis partidos grabados ¿Vale? Los de la Digamos Los de la fase de grupo Los tengo grabados O sea Evidentemente no tengo grabados Los de la final Ni semifinal Ni nada Porque aún no hemos llegado a esa parte Del torneo nosotros Pero La fase de grupo La tengo grabada Y ya iréis viendo A medida que avance el torneo Como lo he hecho Así que Bueno Y como lo han hecho mis compañeros Así que venga Ahí está Fin del partido 9-0 No ha podido ser el rango X Pero bueno Bastante bien Bastante bien el partido Y nada Ahí está victoria Lógicamente No iba a ser muy difícil Pero sí que era curioso Así que ahí está 69% de posición Me dan un camello Eso puede ser interesante Para algunos Fichajes Así que Nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado La verdad es que No sé Está bien Está bien el partido Así que nada Espero que os haya gustado Si os haya gustado Podéis dejar un like No dejéis más desafíos A no ser que A no ser que Bueno lo dejo Y si cuela cuela Pero si lo dejáis No os aseguro Que lo vaya a hacer Así que nada Espero que os haya gustado Si os haya gustado Podéis dejar un like Un comentario Y nada Suscríbete al canal Así que fue la parte del equipo Efectivo Y nos vemos en más videos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!